Hoy vamos a buscar al Tío de Nadal. El Tío de Nadal es una tradición en Cataluña. Es un tronco mágico que habita en la montaña durante 11 meses. Pero en diciembre, cuando hace mucho frío, mágicamente llega una carta a casa. Con un mensaje en puño y letra del Tío de Nadal y un mapa para que vayamos en su encuentro. ¿Podéis venir a buscarme en Cataluña? ¿Tenéis aquí por una X? Sí. Juanito, ¿dónde vamos? Venga, vámonos. A ver, Juanita, ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos aquí. Sí, es verdad. Y ahora, si vamos ahí... Entramos al camino de tierra, ¿no? Sí. Vale, aquí acaba el asfalto. Y comenzamos el camino de tierra, ¿no? Vale. Estamos aquí. Estamos justo en ese punto, ¿no? ¿Tú está ahí? Sí. Vale, pues vamos para adelante. Venga. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hala! ¿Dónde está ahí? 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 Una vez en casa lo ponemos debajo del árbol y solo hay que darle de comer durante todo el mes para que el día de Nochebuena cague muchos regalitos y chuches.